Javier Esmaldone es, aparte de una estrella de Twitter, programador experto en informática. Javier, Jorge, ¿cómo andás? Hola Jorge, buen día. ¿Estás a favor o en contra del voto electrónico? Y en ese caso, ¿por qué? Estoy, como prácticamente todos los informáticos, en contra del voto electrónico. Yo escuchaba recién la persona que he entrevistado hace un rato, y escuchándola, así el ejercicio mental que le propongo a todo el mundo, que es, ¿cuántas de estas ventajas que dicen que tiene este sistema, y que son reales, las tiene también la boleta única de papel? Y, por contraparte, ¿qué cosas se ponen en riesgo? Porque dice que te repiten una y otra vez, la máquina no almacena nada, y te dicen, la Universidad de Salta hizo una auditoría, el resultado de estas auditorías no está en ningún lado, los procedimientos, ¿cómo se hizo esa auditoría? No está en ningún lado, el código fuente del software que se usa en esas máquinas, y no se muestra públicamente. ¿Por qué sería importante eso, Javier? Disculpame, Javier, Nico Muñagi. ¿Por qué sería importante eso del código fuente? Porque es algo que pidieron varios especialistas informáticos de Salta, que se conozca, que se dé a conocer el código fuente. Sí, en realidad es lo mínimo que uno podría pedir ante un sistema de este tipo. El código fuente es como el ADN del programa, ¿no, Javier? Digo, para que todo el mundo entienda. El código fuente es el programa, es el software, es con lo que uno interactúa, y es lo primero que uno necesita conocer, y ni siquiera es suficiente, porque cuando hablamos de auditoría estamos hablando de auditar ese programa, que para que se den una idea son 300.000 líneas del código aproximadamente, es encontrar una coma mal puesta en la Biblia, y después además habría que auditar el hardware, y habría que auditar la integración de todos esos componentes. ¿Y Maldones cómo haría fraude? ¿Cómo haría fraude? Bueno, con ese sistema de boleta única electrónica, que en realidad es un voto electrónico con un nombre ayornado, es difícil realmente alterar el resultado de la votación. Es cierto que es bastante preciso, aunque también puede haber sus formas sutiles de manipular, pero lo que más se pone en riesgo con esto es el secreto del voto. Yo siempre digo, no nos olvidemos que todas estas complicaciones que tenemos vienen a partir de la ley Sainz-Penny de 1912. ¿Del voto secreto y obligatoria? Y si fuese el voto secreto. Si el voto no fuera secreto no tenemos ningún problema. Cada uno pasa en la secundaria y a las seis de la tarde sabemos el resultado. Vos podés vincular el voto a quien lo emitió. Exactamente. Ese es el riesgo. ¿De eso? Porque hackeando el sistema... No, bueno, hubo en su momento una denuncia de eso en Venezuela, que provocó decenas de miles de despidos... Del Estado. ...de la administración pública. Decenas de miles. Porque se supo cómo votó cada uno. Claro. En Venezuela lo dijo Nicolás Maduro por cadena nacional dos días después de las últimas elecciones. ¿Y cómo sería aquí? ¿Cómo detecta cómo yo coloqué el voto? Mirá, hay muchas formas. Una forma, la más simple, es llevar el orden, es llevar los votos emitidos y el orden en que se emitieron. Si yo tengo el orden, puedo saber el orden en que votó la gente también. Sí, pero todavía no sé por quién voté. Claro, pero si yo tengo por un lado el orden en que entró la gente a votar y por otro lado los votos que se emitieron, el orden en que se emitieron, pongo las dos listas una al lado de la otra y ya está. ¿Tan simple es? En ese caso sí, es así de simple. Aparentemente así es como se ha hecho en Venezuela. ¿En el caso de Salta se podría saber quién votó cada uno? Se podría saber. No hay forma de asegurarse de que no. Te pongo un ejemplo que un país pionero en voto electrónico y que volvió atrás, Holanda. Holanda, después de muchas denuncias, un grupo de informáticos mostró, lo hizo, no es que lo contó como posible, que a 25 metros de distancia, analizando las ondas de radio que genera cualquier computadora, esos podían saber a quién se estaba votando. A partir de ahí, Holanda dejó de lado el voto electrónico y votan con boleta única. Ahora, vos sabés que cuando se habla del fantasma del fraude, en verdad, más allá de que se identifique a quién vota cada uno, el tema es que se altere el resultado. ¿Vos me decís que el resultado no es alterable en el voto electrónico? En este sistema que se ha usado en Salta y que se va a usar en Cava, parece ser bastante robusto en ese sentido. Hay reparos, ¿sí? Hay formas en que se podría llegar a manipular. Pero el punto central, te destaca otra cosa. Viste que te dicen que no podés contar dos veces la misma boleta. Sí. Alguien se pregunta cómo se hace eso. Cada boleta tiene un número único. Cada boleta tiene un identificador único. Te hago una pregunta. ¿Vos votarías con un sobrenumerado? Claro, por el tema de identificación. Exacto. Y eso está en el diseño, ¿sí? Cada boleta tiene un chip de identificación por radiofrecuencia que tiene un número único. Entonces, son muchas cuestiones. Y la pregunta del fondo es, lo primero que te dije, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos al lado de una boleta de papel? Y cuando uno se pone a analizar punto por punto, la única ganancia es agilidad en el recuento provisorio. O sea, tener resultados a las 9 de la noche en vez de tenerlos a las 11. Esa no puede ser la gran ventaja, considerando todo lo que se pone en riesgo. Entonces, Maldonet, perdón, ¿no? Pero, por ejemplo, si las boletas se imprimieran con números que fueran únicos, pero no correlativos. Por ejemplo, no 1, 2, 3, 4, 5, sino números al azar que nunca se repitan. 1, 78, 53, 27 mil. Ahí, por ejemplo, esa posible identificación se salvaría. Pero alguien tiene el control de eso. Alguien sabe cómo se hizo o puede manipular cómo se hace. Claro, claro. Porque yo cambié los números. El que tiene el control sabe el orden. Claro. Mirá, hay una cuestión que es muy simple y que es lo que está en el fondo del fallo de lo que sería la Corte Suprema Alemana cuando declaró inconstitucional el voto electrónico. En un sistema de votación, el ciudadano tiene que poder asegurarse de que cada paso es correcto. Si yo, en un punto, le meto algo con la promesa de que eso funciona bien y la palabra a lo mejor de un grupo de expertos, eso le sigue quitando al ciudadano la posibilidad de cerciorarse de que eso funciona como debe. ¿Sí? Y acá es una cuestión que es más finita que sea posible violar el secreto. Acá, si nadie puede estar seguro de que no se viole el secreto, es muy fácil que, por ejemplo, un puntero presione a alguien y le diga votanos porque nosotros tenemos las máquinas tocadas. ¿Sí? Con que exista la duda, con que la gente no pueda asegurarse de que eso no es así, ya alcanza para generar un montón de cosas. ¿Con qué argumentos Alemania vuelve para atrás? Con ese argumento, con el argumento de que cada paso de la elección tiene que poder ser auditado por un ciudadano común. O sea, se había perdido la confianza en el sistema electoral. Claro, porque no se puede... El sistema electoral no puede depender de la palabra de una élite. Tiene que ser verificable por un ciudadano común que sepa sumar, contar y nada más. Cuando te enteraste hoy, por ejemplo, de lo de Santa Fe, un 10% quizá más, depende de la cantidad que sea, finalmente, de margen de error. ¿Qué es lo que pensaste? Mira, yo hace varios días que vengo recordando que en Córdoba, en el año 2010, se formó, se asociaron la Universidad de Córdoba, una fundación y una empresa, hicieron una propuesta a la legislatura de Córdoba para desarrollar un sistema gratuito. Ese sistema, ¿en qué consiste? En un sistema que permita que se publique cada acta de mesa en tiempo real, una vez que se confecciona, en la web. Entonces, tenemos en la web una foto del acta y los números cargados. Y además de ser publicado de una forma que lo pueda ver una persona, que sean publicados de una forma que sea fácil accederlo mediante un programa. Entonces, cualquier programador o cualquier persona con conocimientos puede hacer un sistema de conteo, un sistema que sume o que busque irregularidades, por ejemplo, actas que se alejan del promedio en el distrito, de forma de que sea fácil identificar en el acto cualquier irregularidad o cualquier problema de este tipo. Gracias, Hernández por la comunicación. Javier Hernández, quien hablaba, técnico experto en informática, zonas 11 y 33.